Muy buenas a todos, bienvenidos gente aquí al canal. Hoy tenemos un día grande en la cobertura informativa de Total War Warhammer 3 porque desde hacía mucho tiempo no teníamos tanto metraje de gameplay de Total War Warhammer 3 y hoy tenemos un vídeo aquí que lo he cortado a los 19 segundos porque pensaba que iba a ser más corto pero son 9 minutos así que he decidido, voy a hacer un comentario o reacción de este vídeo si queréis ver el vídeo este íntegro sin mis comentarios y tal en la página oficial del canal de Total War War lo tendréis pero bueno yo voy a intentar comentar las cosas que me llaman la atención y voy a intentar también enterarme aquí con estos subtítulos en español pues vamos a intentar entender un poco lo que nos quieren contar con este gameplay pero inevitablemente yo para hacer un poco bien mi trabajo siendo 9 minutos de gameplay voy a tener que pausar el vídeo en algunas ocasiones porque tendré que hacer algún comentario adicional para comentaros tanto mi punto de vista mi opinión y demás y pues también puntualizar cosas que me puedan parecer novedosas que a lo mejor a simple vista pues si lo veis todo seguido no os vais a dar cuenta o a lo mejor habrá gente que se dé cuenta o habrá cosas que yo me dé cuenta y otra gente sí pero voy a intentar aportar lo máximo a estos 9 minutos de gameplay ¿vale? así que nada, vamos a verlo desde el principio lo he dicho, pensaba que iba a ser más corto pero estos son 9 minutazos de gameplay que es bastante sobre todo después de mucho tiempo no habíamos tanto gameplay seguido y parece que estaba más avanzado que el último gameplay que vimos que fue el de la batalla de supervivencia aquí visualmente se ve un avance importante aunque recordad que esta no es la versión definitiva del juego y que todavía está en desarrollo y por lo tanto caben esperar mejoras en cualquier apartado que podamos ver o que bueno que simplemente nos queda todavía un recorrido no sabemos si muy largo o muy corto pero nos queda un recorrido todavía hasta principios de 2022 así que vamos a comentar a ver que nos cuentan de esta batalla de Zenge contra Katai en la Puerta del Dragón creo, si no me equivoco ahí se ven los discos voladores, me parece ver un hechicero, una cosa así, personaje las magias, lo que meten las magias de Zenge, parecen al menos visualmente muy tochas no solamente las magias de los personajes sino también los proyectiles que lanzan las unidades también los incineradores y tal, parecen muy tochas vemos aquí a el pájaro este volando no lo habíamos visto volar a Sarzorael o al Lord, al Señor de la Transformación genérico no lo habíamos visto volando todavía clásico o cinch una fortaleza sobre la muralla esto se va a parecer mucho a lo que es el aunque tiene los diferentes niveles y barricadas y tal este tipo de asentamientos o este tipo de fortalezas como la puerta esta que va a defender aquí Katai sí que se parecen bastante a los asedios tradicionales al menos eh, la brújula esta de... la mini brújula esta, ¿no? de... del... de Katai la unidad la vemos aquí un poquito mejor de lo que la habíamos visto hasta ahora está muy espectacular, la verdad que el bicho este me gusta, va a tirar aquí por los bueyes estos habrá que verla en acción, pero... es una de las grandes incógnitas en Katai, a ver cuánto año haces ahí está el sentinela a ver, es cierto que a nivel de los asedios este asedio en concreto no cambia tanto con respecto a la trayectoria porque ya hemos visto las nuevas mecánicas y este asedio en concreto quizá no es el más eh... nuevo pero sí que es verdad que el tamaño es más grande que cualquier otra fortaleza hasta ahora y de las que tenemos en... en las dos anteriores entregas es mucho más grande o sea, eso está claro y tienen los... los niveles superiores y tal y bueno fijaos, es enorme en comparación las ballestas molan mucho de los guerreros de Hades, tan guapas vale, esto no me gusta mmm... no me convence Miaoujin por mucho cariño que yo le tenga a Raiden del Mortal Kombat y tal está demostrado que el tema de los relámpagos en los videojuegos a veces o queda muy bien o queda muy mal y a mí, la manera en la que se mueve aquí con los relámpagos circulando no sé a vosotros, pero a mí no me convence mucho visualmente esto, bueno pero correr o sea, eso supongo que es la animación de correr y la otra es la animación de andar la animación de andar, ok la animación de correr si es esa mmm... cuida porque a mí no me parece que quede especialmente bien ojo si es en un ambiente nocturno con unas luces nocturnas y una ambientación nocturna probablemente eso quedaría mucho más guay y mucho mejor pero como es tan luminoso el asedio y hay tanta luz mmm... no creo que... no creo que queda muy muy allá el tema de los rampagos por ejemplo aquí fijaos en este plano a nivel visual que yo creo que hay muchas cosas que comentar en este vídeo seguramente porque como digo llevamos muchos meses desde la última vez que vimos algo como esto claro, este plano hay mucha más oscuridad no es tan luminoso lo que rodea a... a Miau Jin y por lo tanto queda mejor desde este... desde ese punto de vista desde su espalda ese tema queda mejor la brújula está muy guapa por cierto y esta artillería ahí con los cohetillos fijaos en el detalle con los cohetes por ahí en el... en el morteraco este del dragón me mola la verdad esta unidad sí que... mola ese detalle de los proyectiles ahí a punto de de lanzarlos los árboles como siempre mola ballesteros chuconú lo que a mí me gusta y es enorme es que es enorme este puto... claro ahora que dice esto del yin y yang la armonía entre los combatientes de katai claro si por ejemplo los globos estos las linternas voladoras estas y todos estos tipos de unidades claro contará a lo mejor como... si cuentan como un tipo de unidad también contará para la armonía entonces si los tienes sobre una unidad que tenga una armonía diferente o que uno sea del yin y otro del yang claro supongo que aplica ¿no? porque supongo que si estás sobre la unidad supongo que el tema de la armonía también se aplicará ¿no? eso pues es interesante para este tipo de unidad cuando anda bien cuando se ponga a correr con tanta luz no me convence de lejos bueno mola ok este sí que está guapo este sí que está guapísimo hecho este sí que no tiene ninguna pega visual gente el señor este Kairos más claro que os digo me gusta sobre todo hay una cosa que me estoy fijando cada vez más en los mapas el otro día con Kislev también vimos un mapa con esos colores diferentes y tal fijaos en la oscuridad ¿no? estas nubes de tormenta por ejemplo si viéramos más cosas de este tipo en los mapas por ejemplo cuando juegas con Condes Vampiro y tal es que sería muy característico ¿no? que tuvieran ese halo de oscuridad con esas nubes tormentosas sobre ellos y tal esa oscuridad molaría mucho esto por ejemplo esta esta visión me mola porque hace un contraste muy claro en lo que es el resto del mapa que parece son desiertos y tal y que son muy luminosos y traer esa oscuridad mola también por una facción del caos ¿no? y Kairos está espectacular está guapísimo y pone el bastón ahí y hace cosas joder y luego lo vuelva a pillar vale importante esto ya sí que me parece a nivel mecánico muy relevante Kairos está andando y haciendo sus cosas en tierra y de repente ha despegado volvemos a ver un guiño muy importante hacia la posibilidad de que las tropas voladoras también hemos visto antes al señor de transformación volando cuando el otro día lo vimos en tierra ya se insinuó el otro día en el trailer creo que es muy claro que vas a poder elegir entre volar y andar con las unidades o no sé si con todas pero con algunas unidades por ejemplo con los señor de transformación tiene bastante pinta de que vas a poder decidir ir andando y volando y eso es muy relevante porque es un cambio bastante demandado no estar obligado sino tener la posibilidad de alternar entre sobre todo este tipo de unidades o sea Kairos o cualquier personaje de este tipo pues poder posarte y luego volar si lo consideras oportuno me parece relevante e importante verdad se ha visto la aplastadora de almas por ahí a lo lejos también ahí está esta gente feliz y los aviadores también los aviadores están muy guay mira oye estate quieta por favor no corras por favor cada vez que corra esta señora o sea es que me está pasando con este vídeo mucho mira hace el aplastador de almas ahí con las patas mecánicas en el centro de la formación así lo vemos con más detalle y los incineradores fijaos como se mueven también muy muy guapos los incineradores esos serán los exaltados seguramente hostia el aplastador el aplastador de Zinx ahí están los jefers que me catan están guays las linternas disparan guay fijaros eh aquí está el señor de transformación otra vez aquí en la muralla en temas de discord y tal confirmaron que el señor de transformación genérico va a ser prácticamente un calco de zarzor a él algo más adornado eso sí parece pero que la versión exaltada lo que es una versión de demonio singular como unidad y todo eso la versión exaltada iba a ser más exótico iba a ser más parecido a la la manera de presentarse a kairos lo cual yo no sé si lo hubiera hecho al revés la verdad yo a lo mejor hubiera hecho que la unidad genérica fuera el el pollo de toda la vida eh se ha caído ese tío por favor deja de correr como naruto por favor con los relámpagos por ahí no me jodas lanza garras nocturnas para ocultar la retirada de sus arqueros y ballesteros y explotar las unidades por lo que veo también hostias que guapa está esta magia loco está muy guapa esa magia y esto dice la ira de la tormenta para aumentar la fuerza de sus guerreros de jade bueno típica magia de apoyo hostias como interactúa el aplastador de armas contra la puerta le está clavando ahí cosas para asegurar su propia supervencia lanza el oráculo de la eternidad para reforzar sus resistencias supongo que es una habilidad de kairos o sea no creo que es una magia será una habilidad y mirada el destino para contrarrestar la mejora de meaoyin de los guerreros de jade no jaco ahí oh qué guapo el aplastador está muy guay tiene pinta de que va a ser divertido volved al 14 que guay los incineradores peleando con los guerreros estos las animaciones estas tiene mucho mérito lo de los incineradores porque son tropas jodidas barricadas creo que se ha visto un personaje en disco que bien madre mía cada entidad de proyectiles tira a Zensch no estos tampoco se quedan atrás pero decían la facción defensiva y artillera va a ser Katai joder pues Zensch no veas tú también porque Zensch es móvil es voladora la facción mucho ah pero Zensch mete buenos proyectiles tiene buen rango Zensch también no sé si claro muchas unidades también tienen pinta de que son más bien de corto alcance sobre todo las que tiran llamaradas y tal pero tiene mucho proyectil mágico Zensch hostia fijaos esas llamaradas y todo madre mía y una magia de lluvia también vamos vamos pelea entre los dos chacos así me gusta ojalá tengan animaciones que interactúen entre ellas el guerrero de terracota y el no sé supongo que no ha sido una interacción simplemente ha sido una cosa poco cinemática que han hecho pero es importante que veamos todas estas cosas porque teníamos cosas muy in engine hasta hace nada o sea que era todo in engine trailers y tal y esto sí que es gameplay y esto es importante porque hay cosas que se ven ya os he dicho no quiero ponerme pesado con el tema de miaoyin pero esa es verdad que no me gusta lo que hemos visto hasta ahora pero hay cosas que estamos viendo que están muy muy guays y que dan buenas sensaciones el guerrero de terracota y las animaciones están muy guays y el trastador de almas está genial si interactuó entre ellos a ver vale esto me gusta más esto está mucho mejor hecho pero con muchísima diferencia vamos el dragón está mucho más espectacular y mola mucho más como que huir vale muy espectacular la sede y tal bueno fijaros hostia tiene como unas llamaradas también por ahí de fondo el guerrero de terracota es la hostia mola un montón vale esa es la transformación del dragón muy bipolar miaoyin en el sentido de que la animación de correr en su forma humana me parece lo peor del trailer prácticamente o sea el trailer del gameplay que hemos visto y su forma de dragón es prácticamente todo lo contrario su forma de dragón está increíble y lo otro que es que no tiene que ver y kairos está espectacular es que visualmente en esta batalla hemos visto un poco de todo las cosas que están muy espectaculares están extremadamente espectaculares aquí ahora le vamos a ver otra vez posado y se va andando kairos me voy con mis tropas aquí de paseo para un rato vale se posa y anda me parece guay claro no sé mecánicamente cómo se aplicará el tema de volar y volver a posarte y todo esto pero me gusta que hayan de alguna manera incorporado la posibilidad de hacer un poco lo que tú quieras en batalla con personajes o con monstruos de este tipo que tú puedas elegir entre ir volando o ir andando según te convenga porque a lo mejor el enfrentamiento en tierra te convence más hay veces que te interesa salirte por los aires y escaparte de la situación me gusta que esté la posibilidad no vuelvas a correr en tu vida mi alguien transformate en dragón y no vuelvas a no vas a amenazar el espíritu de la caída portatortuga muestra que la resistencia de la gran muralla no es tan infalible pero claro esto será para otro vídeo supongo vale ok vale estos son los aproximadamente 9 minutos de gameplay las sensaciones y las conclusiones que os digo son un poco las que he sido comentando durante el vídeo hay cosas que se ven extremadamente espectaculares a este punto como digo hay espacio a mejorar y hasta el día de desarrollo pues bueno tampoco hay que alarmarse mucho por el tema de algunas cosas que a lo mejor se han podido ver un poco más pochas de lo que hemos visto pero este gameplay tiene cosas increíblemente buenas a nivel visual y de espectacularidad y otras que bueno que a lo mejor todavía creo que necesitan pulirse una de ellas claramente miaoujin miaoujin cuando va corriendo y todo lo que creo que es el tema de los relámpagos ya os digo que puede ser la condición esta que os hablaba de de la propia ambientación y que a lo mejor en un ambiente más oscuro todos esos relámpagos quedan mejor pero lo que es en esta luminosidad y sobre todo creo que la animación de correr o la animación esta cuando va medio flotando no me convence mucho la verdad no me convence mucho esa animación todo lo contrario cuando se transforma en dragón en dragón está espectacular y un montonazo me flipa miaoujin cuando está transformada y por ejemplo pues la brújula esta no pinta mal pero tampoco la hemos visto mucho en acción el aplastador de alma se ve muy bien el centinela de terracota se ve muy bien tiene pinta de que aquí también es una prueba de fuego para lo que es el Total War Warhammer 3 porque hay una cantidad de explosiones y de rayos y de magias y de lanzallamas por parte de Zenge continuamente durante la batalla que visualmente y a nivel de rendimiento debería ser muy exigente o sea creo que han enseñado una batalla que realmente es muy exigente probablemente para claro esto me da sensación de que quizá el juego está más acabado de lo que podía ver lo que os digo este tipo de detalles a mí no me gusta como queda a lo mejor hay gente que sí que le gustan y tal pero a mí no me gusta como queda sensación general es que realmente el juego lo que es a nivel de batallas parece que está muy acabado creo que hay cosas que se pueden pulir más lógicamente y que esto no son versiones muy estables generalmente y todo lo que queramos pero es una batalla que realmente es complicada para ser una beta o para ser una alfa lo que sea porque tiene muchas explosiones y porque visualmente Zenge creo que sobrecarga mucho el juego ¿sabéis? porque están explotando cosas que ya de por sí explosiones tal no sé qué esos parpaderos de luz continuamente eso generalmente para un juego crea mucho estrés ¿no? de gráfico pero es que luego por otro lado tienes una facción que básicamente todo lo que tira y todo lo que interactúa y todas las magias que tiene centellean relampaguean explotan llamas no sé qué Zenge es una auténtica locura visual la parte de Zenge me parece que está increíble para las alturas a las que estamos y todavía teniendo en cuenta que queda tiempo de desarrollo no sé de Zenge realmente siempre volvemos a lo mismo lo del reskin y todo eso de algunas unidades que ya teníamos dentro del juego siempre es una cosa que vamos a seguir comentando pero Zenge toda la parte que es novedosa y toda la parte que es 100% orgánica y que está creada para este gameplay y que está como protagonista aquí está espectacular Kairos es increíble fijaos es que está guapísimo el personaje el modelo es impresionante y los demonios de Zenge están geniales simplemente están geniales o sea me flipan también los discos voladores están muy muy chulos o sea los incineradores son de las cosas que yo más dudas tenía que iban a quedar bien o iban a quedar mal en mi opinión eran muy complicados de hacer para este juego y los incineradores van con una fluidez y se ven con unas animaciones muy muy guays están muy muy bien hechos entonces le pongo algunos peros a este vídeo los agulladores también se ven muy muy épicos pero creo que es que además el condicionante es ese que es que además en esta batalla en concreto creo que son de las facciones quizá que son meten más carga visual al juego es una verdadera prueba de fuego realmente si os fijáis porque os digo o sea no creo que haya una combinación de facciones más exigente a nivel de rendimiento para el juego que esta combinación o sea con las explosiones los morteracos y todo esto de katai las explosiones todo lo que lanza desde el aire todos los proyectiles y luego es que zench es que está continuamente las tropas de zench están continuamente tirando cosas brillantes proyectiles mágicos fuego es muy muy exigente algunos peros hay por suerte estamos en una etapa donde todavía queda para lanzamiento no sé cuánto exactamente pero a mí me da una sensación bastante buena que todavía ha quedado tiempo de desarrollo se ve bastante bien la cosa más o menos para lo que todavía les queda a lo mejor para pulir y tal creo que hay que mejorar más o menos de todo lo que se ha mostrado aquí está bastante claro lo que hay que mejorar pero no sé yo muchas de las cosas las veo fijaos ahí las animaciones del señor de transformación encima de la muralla el fuego ahí tal también las magias que digo es que continuamente proyectiles y proyectiles mágicos por parte de del dios del cambio esta magia está espectacular también de las garras estas de del saber este del dragón de la tormenta está muy guapa esa magia la verdad y bueno también ahí interactuando el aplastador de almas contra la puerta a ver cómo se diferencian esos aplastadores de armas con respecto a a eso esta magia también con un montón ahí con el ojo que parece que te está vigilando tenían que hacer algo como eso para hacer supongo ahí se levanta el guerrero y tal bueno está bien es lo que os digo al final me alegra ver más o menos más concretamente que que las tropas voladoras se van posando un poco a voluntad durante la batalla y tal y no sé más o menos las interacciones me quedo un poco con la duda también de saber si el guerrero de terracota y el el otro bicho el el aplastador de almas interactúan a ver eso es una cosa que metieron en Total War Warhammer 2 que hay algunas unidades que que tienen animaciones entre ellas y no sé si eso lo repetirán en Total War Warhammer 3 pero bueno alguna cosa de esas molaría verla sinceramente no sé si es a lo mejor técnicamente muy difícil con la cantidad de cosas monstruosas que van a llegar también no sé si eso a nivel técnico les puede llevar mucho tiempo y a lo mejor no haber tanta presencia como en el 2 pero está bien si os fijaos continuamente Zench tirando cosas macho es impresionante macho Zench está espectacular sinceramente todo lo que estoy viendo más o menos de este dios del caos me está gustando mecánicas que vimos el otro día visualmente todo lo que es orgánico y original del Total War Warhammer 3 funciona muy bien y está muy bien hecho y ya esto del dragón el dragón está genial también el dragón de Katai y además podemos verlo un poco relativamente con respecto al tamaño de las unidades y parece es incluso más grande de lo que yo me imaginaba al menos me da la sensación de que es muy muy grande este bicho lo imaginaba incluso un poco más pequeño ese maldito como va corriendo pues sí bueno está ciego con respecto al presente pero sabía que esta derrota ocurriría bueno que nos queda ese consuelo y ahora me gusta vaya andando en plan Miaoying vaya andando todo chula dice me voy a transformar aquí delante de todos adoradme me da la sensación un poco el momento del trailer esta parte del trailer es un poco eso en plan Miaoying diciendo adórenme no lo sé y bueno dice pues nada gente nos vamos a salvar quien se viene nada está muy guay Kairos en general está increíble ese señor ya se lo va a transformar y se pone a vigilar la muralla claro al final yo creo que un poco lo que se resume es esto Miaoying muy guay de dragón sin el dragón meh no me a mi no me ha terminado de convencer no sé vosotros lo comentáis ahí en en los comentarios que es lo que más ha gustado de este gameplay de asedio me quedo con las ganas quiero ver más gameplay porque creo que este gameplay a nivel visual era muy exigente y me gustaría ver cómo interactúan otras facciones que no sobrecarguen tanto con explosiones todo el rato constantemente a ver qué tal porque tengo muy buenas sensaciones me da una sensación de que la batalla lo que es el gameplay de batalla está muy terminado para este juego sinceramente que a tiempo todavía nos queda un buen trecho para que pulan cosas lógicamente pero me quedo con ganas de ver más y me quedo con ganas de ver gameplay de batallas normales que a lo mejor son menos interesantes mecánicamente y de novedades pero me quedo un poco con ganas de ver batallas normales entre facciones o con una selección de tropas donde haya menos sobrecarga visual donde haya menos explosiones menos tal me quedo con ganas un poco de ver algo más a ver a qué punto estamos de lo que son las batallas más comunes a ver a qué punto estamos porque estas batallas ya os digo son con muchas tropas muy tochas con tropas muy importantes y de élite y tal y bueno esto exige más en general pero bueno gente dejadme ahí en comentarios sensaciones opiniones que habéis tenido vosotros y nada buen día buen punto poder tener gameplay por fin después de mucho tiempo esperemos que esto no se corte aquí que cada cierto tiempo en lo que está siendo esta cobertura informativa y de marketing de Total War Warhammer 3 no dejen pasar mucho tiempo hasta tener otro gameplay y que más o menos volvamos a ver cosillas a no mucho tardar porque creo que está muy bien tener cosas o información sobre mecánicas artículos de lore artículos de cosas de la campaña y cosas de esas que nos hypean y nos emocionan a nivel de lo que podemos esperar a campaña y de que vamos a poder utilizar como elementos jugables pero creo que este tipo de vídeos son muy necesarios porque creo que también hay que mantener el hype a nivel de lo que son las unidades y como interactúan entre ellas y ver un poco de lo espectacular también que pueden ser los combates pero al final no hay que perder de vista que este juego también visualmente uno de sus grandes reclamos es que es muy espectacular ver esta fantasía interactuar entre ella y esos soldados pegándose de hostias a mano poder eso está es muy importante también así que nada en fin gente nos vemos ahí en la sección de comentarios un saludo para todos cuidados y nos vemos en cuidaros y nos vemos en el próximo vídeo bye bye adiós